Que los momentos de las pasadas 48 horas han sido muy difíciles y muy injustos. En la rotonda del Capitolio, visiblemente afectado y flanqueado por 16 de sus compañeros, representantes y los empleados de la Cámara, Jaime Perelló anunció su renuncia a la presidencia legislativa. Yo tomo la muy difícil decisión, pero convencido que es lo correcto por mis compañeros de hoy a renunciar a la presidencia de la Cámara de Representantes. Se mantuvo firme en que no tiene nada que ver con la situación que se está dilucidando en el Tribunal Federal. He sido claro con el pueblo puertorriqueño. Yo les garantizo a ustedes, mis hermanos y hermanas, porque más que mis empleados son mis hermanos y mis hermanos, que yo no he cometido ningún acto ilegal. Mencionó que tomó la decisión luego de que los representantes que lo apoyan comenzaron a ser objeto de presiones. Han recibido el ataque más inmerecido de mi colectividad, para que ellos tengan que ceder a su convicción de estar con este presidente a base de amenazas de que no van a ser respaldados. Añadió que ahora tiene una encomienda. En este proceso han tocado a mi familia, han tocado a mis hijos y ahora están tocando a mis hermanos. Hay que resarcir el daño que le han hecho a esta delegación. Aquí no puede salir una carta más, un comunicado de prensa más, de un líder, de un alcalde atacando a un legislador, simplemente porque está siguiendo su conciencia. Ese trabajo es muy importante en estos dos meses, porque se nos da la vida. Durante el mensaje de Pereyó, empleados de la Cámara de Representantes lloraron y en ocasiones otros aplaudían a las expresiones de la hora ex-expeaker cameral. La presidencia de la Cámara quedó en manos de Roberto Rivera Ruiz de Porras. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero.